Tenéis que aprovechar Hostia, está el paja otra vez, tío Maldito paja Vale, aquí Viendo el mapa El rojo tiene que amurallar Y el morado también Así que podéis elegir a quien ayudáis Nos vendría mejor amurallar Specker, muchas gracias ¿Dónde están mis otras ovejas? Tengo todas, ¿no? Vamos allá Este tío manda un aldeano sin telar Error Y encima está muriando muy atrás Este tío te la da ¿Por qué en este mapa no lagué? En Michi sí No, sí está laggeando No, no es el mapa que es lagge Es el azul Ya está, ya se notaba un poco el lag Voy a echar un cable Espero que cierre ahí también Ahora tenemos una posición complicada Esta de parcer No, no es el mapa Yo no lo quiero No es el mapa Yo no lo quiero Aquí solo quiero que se cuele Vamos a hacer un puerto ¿Qué? ¡Pero métete y le pegas! No tendrá tela, ¿no? Nada, tiene nada Sí, me encierra afuera el tío Vaya teammate Para ver el rango de los edificios Lo tienes en opciones de juego Me quedan dos golpes al scout Este fran Jogamos Al final no te vi luego Vale, nuestro objetivo aquí Es... Aquí en el rojo Tendría que rushear este muro ahora Con cuatro aldeanos Porque el verde Como... Igual que hemos hecho la partida anterior Que teníamos el acampamento maderero cerca Aquí rusheas el muro Con los aldeanos Y... Y le vas a romper Y luego cierras adelante, ¿vale? Eso sería lo que tiene que hacer No puede dejar que tenga aquí el muro El verde Además el verde Que le va a meter ahí un castillo Tiendo truco Que va a ser letal El morado ¿Veis? Doble muro Y con doble campamento, ¿eh? Le da igual todo El morado lo está haciendo bastante bien Hola, Kagami, ¿qué tal? Un par de granjas Pesqueros Ahí solo hay tres pescas Yo diría que hagáis uno Por cada pesca que tengáis ahí La comida de la caza Se deposita en el muelle, ¿no? Hay un truquillo para depositarla Pero... Requiere mucha atención Pero lo voy a enseñar Porque para algo estamos en la prendamos Si queréis Si os permitís Estar tan pendientes Cuando vayan a descargar Pincháis en una pesca, ¿vale? Y ahora como son pescadores En vez de cazadores Si os deja descargarla Pero como os digo Eso requiere bastante atención ¿Vale? Buenas, buffus Hola, Tari Qué ganas de salir más de la Rebull Pronto Pronto, pronto ¿Bug o exploit? No es un bug No, no, no No es un bug No es algo que puedas hacer tan fácil Es decir Parece fácil ahora Pero eso tú lo vas a hacer ahora Que no tienes No tienes Nada que hacer Los pescadores Dejan la comida ahí Por cierto Debería ir subiendo ya Feudal, ¿no? Ahora otra vez Hacemos lo mismo Pero como digo Esto Al final Tienes que estar atentos Pues no, a ver No, vamos fácil Peñaló Mucha suerte a la Rebull Saludos de Barcelona Ya te estuve siguiendo A todo que tuve Estoy de la pasada Muchas gracias, Néstor Queda mucho para Rebull Sí, he subido muy tarde, chicos Pero porque estoy explicando cosas No pasa nada Estamos de relax No seáis porroasos Tampoco cambia mucho No En este caso Es que tengo aquí el scout Eh, mira Mira el paja Baja Lager A ver, no voy a hacer Fishboon Porque creo que Fishboon Es bastante avanzado Voy a hacer 3 o 4 trampas Eh, no David No, no Tanto llegaste a ser top 1 ¿Dónde? ¿Derrater? Alguna vez Top 3 civis de... A ver, depende un poco La composición de tu equipo También te digo Fijaos que Nosotros vamos Entre comillas Tarde a feudal Pero tampoco pasa nada Al final Vamos a aprovechar ahora Que hemos hecho el hacha Hacemos collera Y vamos a hacer trampas de peces Aunque nos quede un poco de ahí ¿Vale? Pero vamos a aprovechar esta transición al feudal Para hacer las trampas de peces Porque luego Vamos a estar más ocupados Diego Va ahora y le muralla Escauta al morado Sí, pero ¿y sabéis por qué Este aldeano Técnicamente está más cerca del centro urbano Que el campamento, pero El caso Es que el centro No es el borde El centro es O sea, donde va a descargar Aunque descarga en el borde Toma como referencia el centro del edificio Si tengo una partida de forma de jugar Sí, lo puedes hacer de pocket Entonces, aunque el campamento Aunque el árbol estuviese aquí Esta distancia, de aquí a aquí Era más que de aquí a ahí Por eso la descargaba Algo que fascina de los élos de nivel bajo Es que no falla La carreta de comercio instant Es increíble Boomear es mejor Pero nosotros estamos en el papel de aprendamos O no Cuando termine esto lo suprimo ya Vale Hacemos Podríamos hacer otro centro urbano Pero creo que Igual se os va de las manos Si encontréis está bien Vamos a hacer las mejoras económicas Y listo Yo sé Si podéis hacer un par de pesqueros más Pues mira Y ahora todo el rato Granjas Cada vez que tengamos madera Carretilla A aldeanos Yo creo que el verde Le va a meter aquí un castillo Y el rojo va a sufrir Cuando tenga recursos Hace las mejoras Aquí lo importante es saber lo que hay que hacer En este caso Nos vamos a centrar en la economía Full boom Os diría que cojáis un aldeano Y empecéis a hacer casas aquí al borde Que no moleste O si luego tenéis que hacer Economía por ahí Veis que ahora mismo Solo tengo 3 alianos en oro Porque realmente no necesitamos oro todavía Pues lo importante es mantener la producción Voy a hacer carro de mano ya Ya tengo muchos recursos Optimizamos esto Doble market Triple market Wow Espérate que te hago uno lejos Compi Hay que optimizarle el comercio A nuestro aliado No me fastidies Está haciendo un boom de carretas No hagáis eso No hace falta Hacelo No interesa 3 TC Yo creo que a estos niveles Es complicado manejar 4 TC Vortex Muchas gracias por el ride Bienvenidos a todos Estamos haciendo aquí un Un aprendamos de team game De lo bajo ¿Qué tal ha ido ¿Qué tal ha ido el stream? ¿Cómo va ese 4? Vengo del ride Ya, ya El otro ya también venías Literalmente es meter Pero no solo es meter Si granjas Piensa que también Si tienes otro centro urbano Tienes que estar pendiente De hacer aldeanos Yo para hacer Para hacer de los Todos los centros urbano Utilizo la hacha Gracias, tío Mierda, he perdido la aldeana No tenía que atelar Vamos a mandar 3 más Vamos a hacer Los edificios para subir Y El rojo 500 y Q, eh Ha dicho Seguro que el celeste Va a intentar sorprenderme Talando por ahí Y ha puesto un puesto avanzado Qué bestia Qué bestia, tío Ahora no tiene team game Va a perder al deano ¡Ojo! Nada ¿Cómo lo salva? ¡En la colina! Manda otro, eh ¡Lo salvarás! ¡Tienes que sobrevivir, aldeano! ¡No! ¡Qué pena! Esos son los que duelen Vale, vamos a empezar A coger piedra Tienen franco De lateral Turco Que mayormente es caballería No se carga pólvora Y mongol Podemos meternos aquí Intentar arrasar el tirón Al mongol ¿Qué os parece? Con asedio Antes de que acumule Mangudais Entonces vamos a venir aquí Esto no está murallado Con piedra, eh Que me flipa Vamos a poner alguno más En oro Ahora mismo Hostia, estoy subiendo Imperial muy pronto La verdad Pero bueno No pasa nada Vamos a llevarnos Cuatro aldeanos Y construimos aquí Comerciar Es un poco pronto Pero bueno Como hemos hecho Nos sobra muchos recursos Porque Lo que tienen estos celos Vamos a hacer algunas carretas Entonces lo que vamos a hacer es El celta Si tenéis el timing De De ventaja Tecnológico Si hacéis arietes Te cargas todo ¿Vale? Vamos a acompañarnos De labarderos Entonces lo primero que voy a hacer Es poner un puesto avanzado Para ver que nos podemos Encontrar por ahí Hacemos unos cuantos cuarteles Y el asedio es imperante Uh, me llevan un logro La cosa es que Tenemos que seguir bummeando No tenemos economía Para hacer todo Lo sepáis Tenemos muchos recursos Pero aún así ¿Por qué tampoco es el oro? Es que oro no voy a gastar mucho Si lo piensas Tenemos piqueros Vamos a intentar hacer las mejoras Antes que nada Me gustaría tener un castillo Eso sí A labarderos no es necesario Ahora mismo Lo que sí que estaría bien Es meter la armadura Le vamos a meter ariete a serio Cuatro cuarteles Yo creo que está bien Y ahora esperamos al castillo Y lo hacemos aquí En realidad sí A la armadura Podéis ir haciendo las mejoras ¿Vale? Pero como digo Lo que aquí nos interesa Es el asedio Que es lo que va a romper Y queremos hacer un ataque sorpresa Aquí voy a hacer el castillo Y tener furor céltica Antes de entrar Aunque sería buen momento ahora Porque el azul no está en el imperial Tengo la armadura Tengo algunas carretas más Juego el azul que ha abierto el muro Vamos a hacer ingeniero A la serie pues Oh, qué buena La que han puesto nuevo El doble clic Ojo, que ha subido el paja Es buena, ¿eh? Instant Dios, cómo cae Vámonos Ahí no pasa nada Vamos a poner el morado Que es el que nos puede parar Ahora cuando llegue Sube el castillo Y hago furor céltica Está haciendo este plan Encima Oh, ya, ya Furor céltica Y ahora construimos asedio más cerca Y podríamos meter Alabardero Sería muy buena acción El hecho de que no tenga Vamos a hacer alabardero El hecho de que no tenga castillos O que tenga uno Ah, no tenga magudais Es siempre bueno Estoy intentando romper los Vamos a ir con los Con los Bien Armadura y ataque Y al castillo Dios, cómo va a caer el castillo Bueno, si os ataca Hay que ir a sacar Le dais a la A la de descargar unidades Y os lo va a dar Perfecto Me gusta el tema Con el Con el Con el Con el Con el Seguimos sacando carretas Ya podemos dejar de sacar Aldeanos Si estamos sacando carretas comerciales Porque estamos presionando bastante Aunque Sinceramente Tampoco estamos gastando Muchos recursos ahora mismo La cosa es ¿Qué va a hacer el verde aquí? Es lo que Lo que Me estoy Planteando ahora Me falta el último ataque ¿Eso castillo? Está haciendo arqueo Al caballo el verde Bueno No es tan malo Para nosotros Porque los arietes Le van a reventar Hoy mandan los arietes En agresiva ¿Vale? Y patrullando Un castillo aquí Es bueno siempre Protegiendo colinas Donde estamos atacando ¡Wow! ¡Victoria! ¡Let's go! Uh, está haciendo artilleros Eso es un problema Los caballos no Lo que podemos hacer es Con agros O escorpión También sería buena Y hacer las mejoras Como os digo Siempre estas mejoras Son muy importantes ¿Vale? Para que los castillos Aguanten mucho más Va a estar haciendo los artilleros son muy malos quiero hacer quiero hacer un agro a serio que tienen paradinos ha caído dios, es que estos arietes son la caña tenemos un agro a serio ahora creo que el morata ya nos ha desarrollado caravana ah, sí, ya sí ¿cuánto agro no está en? aquí un castillo me vendría bien vamos a hacer esto para que lo construya más rápido le daremos más aldeanos ay, dios mío, el rojo que gucho este grupo de cuarteles le voy a mandar aquí a lavarderos no me digas que se va a dormir el verde ya va a ser una gran serie ¿y esto en niveles hace el split? ay, dios mío verde, no ¿y esta micro? ay madre mía, eh está marcando el rojo como diciendo ir a por el gris por favor a por el celeste oye, atención que va a sacar lanceros atención que me va a sacar lanceros ya nos ha dado cuenta de que no tiene suscribir ay, pobre tío que bestia el celeste el celeste es que tengo 200 de pop vamos a hacer cuarteles más cerca lo que os he dicho hacer estas tecnologías siempre es bueno en Black Forest de momento no estamos aprendiendo mucho bueno, algo así poco a poco wow, está mandándose a lavarderos para atrás a los palaínos me dan ganas de pegarle a los palaíros jejeje ¿una Arabia Arena es más productivo? sí, voy a vanear a Black Forest y voy a vanear a Michi buen equipo tío paja métete a otra partida el verde era 1100 ¿y el celeste era 0-5? y 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 el celeste era 0-5?